Música Pero yo quiero preguntarle, pero ¿por qué le abandonaste a los niños? ¿Por qué? Como mujer que eres, si una madre no deja a sus hijos como tú dejaste. Me decía directamente, yo tengo otra amante, me decía. No soy una mamá perfecta, pero no como dicen que he venido con otro hombre. Para contar y abrirte de corazón, ¿te estás liberando? Sí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Andrea. Y antes de comenzar con una historia que nunca hemos contado y que realmente ustedes se van a sorprender, quiero decirles algo importante. Este viernes ya, 8 de julio, estaremos en Trujillo con la conferencia Mujeres Poderosas, que se va a realizar en el Teatro Municipal de Trujillo. Quiero decirles que el ingreso es gratuito, es decir, el ingreso es libre y arranca desde las 11 y media de la mañana. Así que, Trujillo, nos vemos el viernes. Estamos muy felices de ir hasta allá. Ahora sí, arranquemos con la historia de hoy. Hernán y Lourdes tuvieron una relación de 14 años aproximadamente. Y dentro de esta relación, ellos dos tuvieron cinco hijos. Pero Hernán asegura que Lourdes más de una vez se iba de la casa por meses. Es decir, desaparecía, desaparecía y lo dejaba Hernán a cargo de los cinco hijos. Y luego regresaba como si nada pasara. Hernán cuenta, es lo que nos ha dicho, él tiene la sospecha de que Lourdes, cuando se ha ido, es por otro hombre. Pero, ¿habrá sido realmente por un hombre? Hoy Lourdes ha decidido enfrentar una verdad públicamente. ¿Por qué? Porque creo que es una persona valiente. Y porque quiere liberarse. Y porque siente además que si sigue mintiendo, ella no va a poder recuperar a sus hijos. Quédense con nosotros porque, como les dije al inicio, de verdad, nunca hemos contado una historia como esta. Una historia que los va a conmover, una historia que los va a sorprender. Arranquemos de una vez. Arranquemos de una persona valiente. Arranquemos de una persona valiente. Bienvenido Hernán, adelante por favor. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, siéntate por favor, gracias por venir. Sí, gracias. Hernán, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Lourdes? Tienes 14 años, 14 años de relación, ¿verdad? Sí, 14 años de relación. ¿O tenías 14 años? Teníamos, claro, 14 años de relación. ¿Qué ha pasado con Lourdes? Y les abandonó a mis hijos, ¿no? Y ya pues les abandonó y yo no sé, yo no soy emotivo. ¿Abandonó a tus hijos o te abandona a ti con tus hijos? Cuéntame la historia. Prácticamente a mí contra mis hijos me dejó. ¿Y esto cuántas veces ha pasado? Ya como tres veces. Ya, tres veces que, ¿cómo actúa ella para poder entender? Lo que, bueno, a mí no me dice nada, solamente yo vengo del trabajo a veces, vengo, llego a la casa y no le encuentro en la casa. Esa es la primera vez que hizo. ¿Ya? Y esta última vez que ya ella se ve. Que ha sido recién ahora, en marzo. Que ha sido recién, claro, en marzo. Yo me voy a mi trabajo y ella también se va a trabajar. Según ella, me dice que se iba a trabajar, ¿no? Como yo no le he cuidado, no, no. Claro, yo sí me voy a mi trabajo. ¿Ya? Y me dice que voy a trabajar. Entonces, este... ¿Ella dónde trabaja, perdón? Bueno, ella me decía que trabaja en la playa, ¿no? Ahí. ¿En la playa? En la playa. ¿Haciendo qué? Juntando, este... Limpiando la playa que había derramado el petróleo. Ay, ay, ay. Entonces, te decía, en marzo te dicen, me voy a trabajar a la playa. Ahora, entonces, yo más bien me alegré, ¿no? Claro. Ya, entonces, yo trabajo, ella trabaja, entonces podemos, ya, este, criarnos, más o menos así, ¿no? Claro, mejor para tus hijos, darles una mejor calidad de vida. Y no era así su idea, en total, yo tenía otra idea, ¿no? Y supuestamente, ¿tú qué piensas? Bueno, este... ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué se ha ido? Supongo que tiene otra relación, pues, ¿no? ¿Otro hombre? Otro hombre. Porque, mira, mira, Andrea, porque yo hemos vivido años, ¿no? Con ella, hemos vivido como 14 años y viví con ella. Y durante ese tiempo que hemos vivido con ella, nunca he puesto en el fuego, ¿no? Relaciones así, ¿no? Conmigo. Pero ahora, esta vez, ni bien, si ahí ya tienen... Poniendo fuego, estoy de... Tengo una relación. Tengo una relación. Claro, ustedes están viendo... Ustedes, es justo de lo que estás hablando, están viendo ustedes en este momento en su pantalla. Tengo una relación, decía. Estoy, este... ¿Cómo decía este primo? Tengo una... Estoy en una relación. Tengo una relación. Claro, es lo que está diciendo en este momento... Sí, pero conmigo nunca ponía así. Nunca. Nunca, nunca. Entonces, ¿tú sospechas que se ha ido por otro hombre? Con otro hombre. Y por ir con otro hombre, hasta no le importaba dejar a sus hijos, no, votado, votado. No, 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 sí te entiendo. Que ingrese Lourdes. Vamos a conocer a Lourdes de una vez por todas. Bienvenida, Lourdes. Adelante, por favor. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Siéntate, por favor, Lourdes. Yo valoro mucho algo. Primero, valoro la honestidad de las personas que vienen aquí al programa y, además, valoro el hecho de que uno quiera arreglar una situación. Porque desde que una persona pisa este set, es porque quiere cambiar algo que no está bien o porque siente que hay algo que no está bien. Lourdes, ¿en qué te has equivocado tú? Porque, claro, irte y dejar a tus hijos, ¿es verdad lo que cuenta, lo que está contando Hernán? Tengo, una culpa tengo y sí, dejar a mis hijos. Ya. Reconozco, ya. ¿Qué reconoces? A ver, quiero escucharte. De dejar a mis hijos. ¿Que los dejaste? Sí. Ya. No soy una mamá perfecta, ya. Cometemos errores. Yo sé. Muchos errores en la vida. Pero no como dicen que mido con otro hombre. Procicar es la fórmula tópica que no puede faltar en tu botiquín. Sus componentes tienen un efecto humectante y regenerativo, brindando un completo sistema que contribuye positivamente en el avance de la cicatrización cutánea. Procicar alivia las escaldaduras de tu bebé, regenerando sus tejidos y también ayuda a la rápida cicatrización de las heridas de tus hijos en edad escolar. Procicar cuida la piel de toda tu familia. Encuéntralo en todas las farmacias y supermercados del país. Este es otro producto de Megalabs. Pero nadie sabía qué era lo que Lourdes estaba viviendo, porque nadie sabía que ella es lesbiana. Sentías que tú no se la podías dar. Pero que no lo podía darle, por lo que yo era. Que se haga cargo de sus hijos como tú. Claro, porque los hijos son de ambos, no solamente es miedo. Cuando te ibas y sabías que estabas dejando a tus hijos sin avisar, ¿qué sentías tú como madre? Yo rompí el alma. Cometemos errores, muchos errores en la vida. Pero no como dicen que he venido con otro hombre. No, es mentira. Yo estoy trabajando, son cinco meses que estoy trabajando. Sí, pero, pero, disculpe. Este, Andrea, pero yo quiero preguntarle, pero, ¿por qué le abandonaste a los niños? ¿Por qué? Yo no sé, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no entiendo por qué. Ah, ¿por qué? A ver, dime. Y me atrevas con toda la carga de los niños. Si tú sabes muy bien que yo trabajo y, ¿por qué haces esas cosas? Ah, ¿por qué? Dígame, mamá, o sea, no, o sea, no, sinceramente no puedo comparar. No, 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 no entiendo yo, ¿qué es lo que pasó? A ver, dime. Tú sabías muy bien que yo no te quería. Y ahí también, mira. Mira, último, no, 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 no. Mira, a mí no me interesa que usted no me querías a mí. A mí no me interesa, así que no me quieres. Tienes tus hijos, a ellos debes querer, a mí no. A mí no. Así que a mí no me quieres, te tienes tus hijos. Tienes tus hijos, a ellos lo que debes querer. A mí no te interesa. A ver, uno logra entender también lo que dice Hernán, ¿no? Y es lo que seguramente muchas personas están pensando en este momento y por lo que tú te sientes culpable, ¿cierto? Porque uno dice, ya, yo no quiero a Hernán, tú no lo quieres a Hernán. ¿Tú sabías que ella no te amaba? Sí, me decía francamente, me decía, ya como un año atrás, me decía, yo no te quiero, me decía. Ah, ¿te lo decía? Y me decía directamente, yo tengo otro amante, me decía. ¿Otro amante? Yo tengo un amante, me decía. Ella te decía, ¿tú le decías que tenías otro amante? Y yo por decir que tenía los hijos, ¿no? Los niños así, este, ahí juntos, no le decía nada. Yo ya sabía muy bien, pues ya criaban los hijos con ella. Con esa cara le veía yo. Directamente me decía, Andrea, que yo tengo un amante, me decía. Ya, ahora, lo que uno ve cuando mira los ojos de Lourdes es que es una cara de insatisfacción, ¿no? Que no te quiero, que realmente no siente nada por ti. Y lo que muchos de ustedes nos podemos cuestionar, lo que acaba de decir, lo que acaba de decir Lourdes es importante, ¿no? No soy una mamá perfecta, nadie lo es. En realidad, ninguno, ustedes lo saben, no somos mamás perfectas. Nos podemos equivocar muchas veces, pero lo que uno puede llegar a cuestionar, y yo sé lo que ustedes están pensando en este momento es, claro, yo dejo al hombre, pero no dejo a mis hijos. Es lo que uno quiere saber. ¿Por qué dejaste a tus hijos? ¿Y qué es lo que tú le quieres decir a Hernán? Queremos entender. No me fui con otro hombre, es mentira. No tengo, como dice, que me fui y dejaron a mis hijos con otro hombre, no. Es mentira. Yo estoy trabajando cinco meses a mi libertad, vivo en mi trabajo, hay momentos que salgo, hay momentos que no, más vivo en mi trabajo, porque trabajo cama adentro. Es bien difícil salir de un trabajo así. Estaño a mis hijos, sí, no lo niego. Estaño a mis hijos. Mira, eso es lo que quiero decir, que con quién te viste. Estaño demasiado. ¿Con quién te viste? Es mi vida. Tus hijos lo que te quieren, te preguntan de ti. Yo no soy con nadie. ¿Te quieren tus hijos? No soy con nadie. Pero escucha lo que te está diciendo, Hernán, te está diciendo que no se ha ido con otro hombre. Escucha lo que te está diciendo. No soy con nadie, es mentira, que crean lo que ellos crean, deben creer. Y se puso en mi Facebook, como dice, que tengo una relación, lo puse porque, bueno, a ver, para ver qué cosas lo que van a decir o qué cosas van a decir mi familia de él, ¿no? Pero tú estás diciendo en este momento que no te fuiste con otro hombre. No, pero yo a él ya no, no lo quiero, ya no. Ya quiero trabajar, vivir para mis hijos. Dale una vida mejor. Lourdes, yo sé que tú te has ido para trabajar, yo sé que tú te has ido, que no te has ido con otro hombre. Eso lo sabemos nosotros. Pero yo sé que tú estás aquí también para decir una verdad que te va a liberar, ¿cierto? Que fue lo que le dijiste al equipo de investigación. Que por eso yo, desde un inicio, dije que creo en la valentía de las personas cuando vienen. Y uno es valiente muchas veces por el amor a sus hijos. Y uno merece también vivir en libertad. Pero la otra persona también merece la honestidad para poder tener una buena relación. ¿Qué es lo que tú le quieres decir a él? A mí, no me gustan los hombres. Nunca me han gustado. Yo soy... Discúlpeme, Andrea, pero... Yo soy Rey Fernández. Me gustan las mujeres. No tienes por qué pedir disculpas por eso. Que me colpe a mis hijos. ¿Eso es lo que te llevó a dejarlos? Porque tenías miedo que te juzguen. Sí, señor. Sí. ¿Tú sientes en este momento que al contar y abrirte de corazón te estás liberando? Sí. Sí, sí lo sientes. Esa es la verdad, Hernán. ¿Quieres responderle a la mamá de tus hijos? Respóndele a ella. A su inquietud de ella. Está bien. Habla con ella. Está bien. Está bien lo que estás diciendo. Yo no te oponía. No, no. O quiérame, ¿no? No, no. Esa es tu decisión tuya. Yo no tengo nada que ver con tu vida. Nada. Ahora, si tú eres de esos, pues eso ya pues es como digo, es tu decisión tuya. Si no, yo es lo que me voy por los niños, por los niños, por los niños. Ellos quieren ayuda. Y entonces lo que estoy viniendo yo, lo que yo llego a este ser para tratar de aclarar todo eso, es para que como tú trabajas, nadie te dice que no trabajes. Está bien que estás trabajando, pero como tú trabajas y yo y usted somos padres, tú eres la madre y yo soy el padre de los niños. Y ambos tenemos el mismo derecho de dar una pensión. No, sí. Para eso he venido. No es por otra cosa, Lourdes. No, sí. No, no está bien. Yo no he venido a decirte para que vuelvas conmigo. Está bien, yo no sé yo que no. Está bien, yo te digo que no. Solamente eso y nada más. Y reto pues viva tu vida, no es, siéntate más bien tranquilo. Yo no he venido a decirte para que tú vuelvas conmigo, no. Y no es nada más que he venido para que tú, como te digo, somos padres y tenemos derecho de dar una pensión a los niños. Porque los niños son de ambos. Yo no digo que no voy a dar. Y eso es todo. Yo no digo que no voy a dar, sí voy a dar a mis hijos. Eso es todo. Voy a dar. Lo que yo necesite, yo siempre voy a estar pendiente de ellos. No quiero que vuelvas, no, no, no. ¿Sabes qué pasa, Hernán? Eso, por ejemplo, ¿a ti te gustan las mujeres? Sí. ¿Tú lo sospechabas? Durante el tiempo, no, nunca. ¿Te ha sorprendido esta noticia? Sí, me sorprendió, no sé. Nunca, nunca, ni ella me dijo, ¿no? ¿Cómo no me dijo alguna vez ese inconfiante, por ejemplo, cuando vivía con ella? ¿No intuías nada? Nada, nada. Que siendo de ese tipo, así como ella pronuncia, ¿por qué tanto hemos llegado a tener cinco niños? Pregúntaselo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hemos llegado a tener tantos niños? Si no has tenido esa idea o ese corazón de querer servir a los niños con el tiempo. Ahí está bien, no, no, así hablando no hubieras, no hubieras tener más hijos, pues. ¿Por qué? Yo creo que el corazón por tener hijos no tiene nada que ver con que si a ella le gustan los hombres o le gustan las mujeres o el tema de su sexualidad. Lo que yo creo que tú le quieres preguntar a ella, te voy a ayudar porque realmente sé que estás en shock por la noticia que acabas de recibir. Sí, en realidad estoy en shock. Sí, pero esta noticia que acabas de recibir, déjame decirte que te libera tanto a ti como libera tanto a Lourdes y quizá cuando uno comienza ya a hablar con honestidad, uno puede pensar en los hijos porque ya no hay tantas dudas, tú has estado todo el tiempo dudando y creo que lo que él te quiere decir, Lourdes, es por qué si tú tenías escondido ese gusto por las mujeres o el hecho de que seas lesbiana, que es lo que estás diciendo valientemente, sé que eres muy valiente porque lo estás haciendo en este momento y honesto además, no ha sido fácil para ti, él te está preguntando por qué entonces hemos tenido una familia, por qué hemos estado 14 años juntos, por qué hemos permitido que tengamos tantos hijos, ¿tú le quieres responder? Mira, si no le gustan los hombres, por qué tanto hijos, ¿no? Pero te va a responder, vamos a escucharlos, que sé que es un tema difícil, vamos a escucharlos, para ti, ¿no? Porque vivía con él, vivía sometida a él, ¿no? En casa y ya mi vida ya no era igual, mi vida ya, más de un año ya yo a él ya no la quería, yo ya no... ¿Más de un año o nunca has estado enamorado? Quizás nunca hubieras estado enamorado. ¿Nunca has estado enamorada? No, nunca. ¿Esta atracción por las mujeres la has sentido siempre? Sí, cuando tenía 10 años. ¿10 años? Ya, ¿y por qué no pudiste liberarte? ¿Por qué no pudiste vivir plenamente? Porque mi mamá, mi papá, cuando a veces veían ellos a estos casos, siempre decían, ¿cómo puedo que uno de mis hijos estén así? Ya, escuchen, escuchen, dame un segundo, perdóname, escuchen mamás y papás, escuchen, porque esto te puede estar pasando, pasando a ti. Y lo que uno siempre quiere es que los hijos sean felices y a veces juzgamos, estigmatizamos, que es lo que está contando en este momento Lourdes. Entonces, tú sentías que si ni tus padres te querían, es decir, no aceptaban tu sexualidad, tú dijiste, mejor yo me quedo callada y vivo presa de lo que siento. Sí, así lo sentía. Me dicen que Rosa, la cuñada de Hernán, está aquí también, que ingresa Rosa de una vez por todas y vamos a seguir conversando con Lourdes para tratar de entender qué es lo que está pasando. Hola. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás? Yo vine a apoyar a mi cuñada, a mí me amarga Lourdes, me quebro por mis sobrinos, por ellos estoy acá. Tú sabes que yo no soy sana Lourdes y así te importaron los pepinos dejar a tus hijos. Tú feliz de tu vida, con que sabe Dios qué cosa haciendo, y tus hijos qué, mírame, mírame a los ojos y dígame que es mentira. Dime, como mujer, que eres, así una madre no deja a tus hijos como tú dejaste. Y no es la primera vez que tú dejas a tus hijos. Con eso son cuatro veces que estás dejando a tus hijos. ¿Y quién les cuida a tus hijos? Y yo, yo les cuido por mi cuñado, porque a mí me da pena a él que se le parte el lomo trabajando. ¿Y tú qué cosa hacías? ¿No le robabas la tarjeta, la plata para que te vayas? A ver, dime, dime que eso es mentira. Y así vienes a decir que es un mal padre, ¿qué es esto? Él no es un mal padre, es un buen padre, porque si fuera un mal padre no estaría con sus hijos. Y si yo no fuera también, ni esas criaturas estarían con mi cuñado. ¿Dónde estarían? Estarían en un albergue. Y eso que yo siempre te he dicho. Primeramente, piensa como madre, no como mujer. ¿Qué pena me das? ¿Qué pena me das, Lourdes? Una mujer como usted no hace esas cosas. Tú sabes muy bien qué has hecho. Qué vergüenza me haces. Para mí es una vergüenza. A ver, Rosa, yo creo que vergüenza es ocultar, vergüenza es esconder. Te quiero decir algo, yo te entiendo. Trato de ponerme en el lugar de cada uno de ustedes. Primero quiero agradecerles por estar aquí, por la confianza. Yo te agradezco, Rosa. Créeme que te entiendo. Entiendo la rabia que puedes sentir. Porque claro, de pronto se va Lourdes dejando a sus cinco hijos y tú asumes este rol de mamá, ¿verdad? Y también entiendo porque te pones en el lugar de tu cuñado, yo de Hernán, al que también entendemos. Porque dicen, no es posible pues que Lourdes, la mamá de mis hijos, se vaya, desaparezca del mapa y de pronto me deja a mí con mis cinco hijos. No llama a los niños, no se sabe nada de ella. ¿Dónde está? Se fue con otro hombre. Es lo primero que él piensa en ese momento cuando Lourdes, además, en el Facebook, ella pone en una relación. Entonces él dijo, ah, bueno, está con otro hombre. Pero por otro lado también no somos quienes para juzgar a las personas. Y de pronto uno también se pone en el lugar de Lourdes, que desde niña le gustaban las mujeres, pero también al tener a la madre, al padre, diciendo, ojalá nunca tenga una hija lesbiana, ojalá, voy a hablar claro, un hijo homosexual. Tú no terminas de abrirte y si tus papás, que son las personas en las que tú más confías cuando eres niña o cuando eres niño, ya te están estigmatizando, ya están juzgando, lógicamente no te abres y decides vivir una vida que no es una vida plena, una vida que te convierte en una persona, creo yo, infeliz, ¿verdad? Porque no puedes ser libre, porque guardas y callas. Muchas veces la sociedad la pide a las personas que tienen otra sexualidad y estas personas no encuentran un lugar, un espacio, no son felices. Y eso es lo que pasa muchas veces, cuando criticamos, cuando juzgamos todo el tiempo. Ellos formaron una familia, 14 años juntos, 5 hijos. Y sí, no está bien que hayas dejado a tus hijos, por supuesto que no. Y tú lo sabes, tú lo reconoces y esa es la culpa que tú te llevas a donde vayas, ¿cierto? Pero también por eso está aquí. ¿Por qué? Porque ha decidido ser libre. ¿A qué me refiero con ser libre? A decir abiertamente, no solamente no te amo, sino que me gustan las mujeres y quiero ser libre. Pero también, ¿por qué está aquí? Porque quiere recuperar a sus hijos, porque ya no quiere seguir mintiendo. Entonces, no quiere seguir mintiendo, Rosa, esa es la verdad. Hay que ser valiente, ojo, para venir y sentarse acá y decir algo que has callado durante... ¿Cuántos años tienes? 41 años. 41 años. Hasta Hernán, mira, me sorprende y aplaudo que lo haya entendido. Porque él también está aquí porque quiere que ella sea una madre para sus hijos. Los dos quieren. Y eso es importante, Rosa. Yo, yo siempre, yo a ella, yo a ella, yo le he dicho. Yo siempre a ella. Y ella no va a decirme acá que me mire a la cara, a los ojos y me diga. Ella nunca va a decir que yo no le he dicho. No vamos a conversar. Yo varias veces, yo con ella le he dicho, si usted no vive bien con tu marido, sé sincera, te dije o no te dije. Sé sincera con tu marido. ¿Sabes qué dile? ¿Sabes qué, hermano? No te quiero, hasta aquí nomás. Él no te va a obligar a estar con él porque no lo quiere. Sí, yo le decía a él, 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 no te quiero. ¿Por qué te vas dejándole a tus hijos? ¿Por qué te vas dejándole a tus hijos? Mira tú, yo eso yo le he dicho a ella, nunca te vayas así, por sí, por ahí, sin dejar a tus hijos. Respóndele. Nunca te vayas así, yo eso siempre yo te he dicho, siempre, porque los hijos, bueno, ahorita son pequeñitos, son cinco. Mira, fue el domingo, fue el cumpleaños de tu hija, tú lo sabías. Te quieras llamado, te quieras decir con una llamadita, sabes que hijita feliz cumpleaños, para el 7 de abril, cuando has hecho el cumpleaños de tu hija. Ni siquiera tú de madre le has llamado, no le has llamado, ella te ha llamado, ella te ha llamado y cuando ella te llamó, tú le dices, mami, ¿qué día es? ¿Sabes qué día es? Sí, ella te ha llamado, no sé, en medio de las 9, 10 creo, te llamó. ¿Y qué cosa te ha dicho? ¿Qué cosa le respondiste a usted? Pero todavía no es ahorita, tú cumples tu año todavía en la noche, como quien desprestigiarle a tu hija. Déjame un momento, Rosa, yo quiero que ingrese Ronald, Ronald es el hermano de Hernán, bienvenido Ronald, adelante por favor. Es un programa, yo les dije, es un programa conmovedor, un programa creo diferente. Hola, ¿cómo estás Ronald? Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, yo vengo acá solamente por, quiero ver su bienestar de mis sobrinos, ya que la señora Lourdes, me sorprende que ella diga que nunca le ha querido a mi hermano. Pues yo digo, entonces si no le ha querido a mi hermano, ¿por qué tanto ha aumentado en mis sobrinos que están ahorita? Ya, si no va a la relación, entonces que se termine. Inclusive cuando yo, a veces yo le llamaba a la casa, luego remasa un día sábado, para que no estén solos, se iba a la casa, a veces, yo salía de trabajar, le decía, entonces luego remasa tomar una cervecita, ya, se iba, nos tomamos una cerveza, de ir conversando así, y conversamos un ratito, de ir, pum, entraba una llamada, ya se quitaba de otro lado, se quitaba de otro lado, ya se iba a conversar así. ¿A escondidas dices tú? Escondidas, se iba, a veces atrás de la, a la cocina o si no salía al parque a conversar así. ¿Y te preguntabas qué está haciendo mi cuñada, con quién está hablando? Yo un día le he dicho, yo le he dicho a Lourdes, ¿por qué tanto conversa? ¿Con quién tanto conversa? Le he dicho, no, ella se reía, no se reía, y ella no le decía nada, a veces por no querer, para que digan que uno se mete en su relación, yo no le decía nada. Y ahí lo llamaba, a veces a los tres venía y así. Pero yo te digo algo, Ronald, y lo que está contando, lo que está contando Lourdes, y lo que incluso tu hermano asegura, que se ha quedado en shock, porque no, no, ya no habla nada Hernán, es que ella sí le dijo desde el año pasado que no lo quería, ella le ha confesado, ¿verdad Hernán? Sí. Ella le ha dicho, ya no te quiero, lo único que no le decía era que... Tengo otro hombre, decía, tengo un amante, decía. Bueno, peor todavía, te lo está diciendo, entonces tú, porque si es al lado de una persona, desde que una persona te dice, ya no te quiero, entonces hay que, hay que, hay que cambiarlo, hay que decir, bueno, ok, no me quieres, yo para qué voy a seguir viviendo contigo, hablemos sobre el tema de los niños, ya, ya no, digamos que no hay mucho que conversar sobre ustedes, porque si ya alguien te dice, no te quiero, para qué seguir, eso es lo absurdo. Ahora, tú has tenido una vida, una vida con Hernán, una vida de familia, tenemos fotos, tenemos fotos y dos videos, dos videos que demuestran, pues que ellos han tenido una vida, digamos, 14 años juntos, navidades, año nuevo, toda una vida, con cinco hijos, vamos a ver los videos. Como que es en navidad, ¿verdad? Ahora vamos a ver el otro, en año nuevo, perdón, vamos con el, vamos con el de navidad, vamos con el de navidad. Bueno, ahí está, era una familia, una familia, pero tú no estabas feliz. ¿Puedes, puedes, puedes decirle a ellos, tú por qué estás aquí, exactamente, qué es lo que tú quieres y por qué has venido? Yo vengo por mis hijos. Sé que para mí no es fácil, eso es lo que he dicho, no es fácil. Me he metido que romperme la cabeza durante mi trabajo, durante meses, digo o no digo. Cuando el equipo de investigación se fue, fue y habló conmigo, porque yo me entrevisté con él varias veces, yo le decía, no estoy preparada, no puedo. Para contar lo que estás contando. Claro, no puedo. Y él me decía, vas a poder, de valiente y de lo que debes sentir, con esto vas a quedar tranquila. Entonces, para mí, yo ahorita, lo que yo vine aquí es por mis hijos. Porque los amo, porque los extraño. Cuando tú te ibas y no volvías por tus hijos, cuando no preguntabas por tus hijos, no los llamabas, no los buscabas, ¿qué pensabas ahí? Yo tenía miedo. De repente me han denunciado, de repente me van a agarrar la policía, me van a agarrar, no sé. ¿Por abandono de hogar? Claro. Y por otro lado, tú cuando te ibas ya, digamos que no volvías por eso, porque esas, claro, tú imaginabas y decías, yo me he ido, me pueden denunciar por abandono de hogar y papá de mis hijos y pueden después, no sé, ir la policía, me estás contando eso. Pero tú cuando te vas, porque tú cuando te ibas, ¿por qué te ibas? ¿Por qué escapabas? ¿Tú tenías, no sabías cómo afrontar esta situación? No sabía cómo decir la situación. ¿Decir qué? Decir lo que yo sentía, lo que ya me entendía, no podía callar. Ya. Por eso que decidí irme. Y porque tenías miedo, me imagino yo, que no te entendieran. Claro. Y que tu familia te juzgara. Claro. ¿Y qué pensabas cuando te ibas? Porque debe ser complicado tener las agallas, no sé si la palabra es las agallas, pero eso de coger las cosas e irme y dejar a tus hijos. ¿Qué pensabas tú cuando te ibas? Porque entiendo lo que me estás contando, que el hecho de no decirle al mundo o que temer que te juzguen porque eres lesbiana, yo entiendo eso. Pero tú como mamá, cuando te ibas y sabías que estabas dejando a tus hijos sin avisar, ¿qué sentías tú como madre? Te rompí el alma. No soy una mamá perfecta, pero no como dicen que he venido con otro hombre. Te había que preguntar, ¿pero por qué le abandonaste a los niños? ¿Por qué? Tú sabías muy bien que yo no te quería. No me juicio con otro hombre, es mentira. No tengo, como dice, que me fui a dejar a mis hijos con otro hombre, no. A mí no me gustan los hombres. ¿Tu cabello siempre está grasoso? Bueno, no te amargues más. Te recomiendo el nuevo shampoo especializado Bioclean Antigrasa Detox. Que gracias a sus 3,5 miligramos de carbón activado, logra capturar la grasa y remover las toxinas del cuero cabelludo desde la raíz. Ahora puedes disfrutar tu pelo limpio, sano y lo más importante, sin nada de grasa. Bioclean Shampoo Antigrasa Detox. Llegó el especialista No Más Grasa. Pero tú como mamá, cuando te ibas y sabías que estabas dejando a tus hijos sin avisar, ¿qué sentías tú como madre? Me rompí el alma, me rompí mi corazón. Pero si lo hice es porque quise una bienestar, quiero una bienestar para mis hijos. Una vida mejor. No sé, una vida mejor para ellos, ¿no? ¿Una vida? ¿Sentías que tú no se la podías dar? Que no podía darle, por lo que yo era. Andrea, pero eso, disculpe. Pero tú eres la mamá. Eso yo a ella no le creo. Y cuatro meses ni le llama. Eso es lo peor, que ni le llama siquiera, ni siquiera le manda un mensaje. Ella conoce su número de hija. Yo no dudo que ella conozca el número. Y ni siquiera le llama, ni siquiera le saluda. Hernán, créeme que yo entiendo lo que tú estás sintiendo, pero lo que yo estoy entendiendo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, es que ella sentía que el hecho de ser lesbiana le iba a hacer daño a sus hijos, ¿verdad? Sí. Porque si ni ella misma se aceptaba, entonces, ¿cómo ella podía hacer feliz a sus hijos? Siento que tú estabas huyendo de tu realidad y tratando de desaparecer de la vida de tus hijos. Sí. Eso es lo que estoy tratando de entender. Yo les voy a contar qué es lo que ha pasado. Hernán viene aquí al programa porque él tiene una relación con Lourdes de 14 años. Una familia, prácticamente un matrimonio, cinco hijos, navidades como ustedes han visto, años nuevos, muchos momentos juntos. Pero Hernán dice que como tres veces Lourdes se fue de la casa, desaparecía de la casa así de la nada, sin ninguna pelea ni nada, simplemente un día él volvía del trabajo y ya Lourdes no estaba. Desapareció en unos meses, no se sabía nada de ella, no llamaba a sus hijos, no iba a ver a sus hijos y luego volvía como si nada. La última vez fue en marzo. Ella se va, él se va al trabajo, Lourdes supuestamente se iba a trabajar, se despidieron como si nada y él cuando regresa ya no supo más de Lourdes. No sabía nada. Entonces esto lo llevó a él a sospechar que él tenía un amante, que ella tenía un amante, es decir, que ella estaba con otro hombre. Hasta que incluso en el Facebook ella puso en una relación. Entonces él dijo, ah bueno, entonces sí está con otro hombre. Pero nadie sabía la historia de Lourdes. En el Facebook decía relación y comprometida decía. Comprometida. Comprometida. Peor todavía, claro. Comprometida decía también. Por eso, por eso, yo entiendo que lógicamente tú dijiste, claro, está con otro hombre, se fue. Se fue, dejó a sus hijos, no le importó ser madre, no le importó nada. Y sí, uno lo escucha y tiene lógica, pero nadie sabía que era lo que Lourdes estaba viviendo, nadie sabía lo que ella callaba, nadie sabía el encierro que ella vivía y la culpa que tenía, porque nadie sabía que ella es lesbiana. Nadie sabía que ella, desde los 10 años, ella siente atraída por las mujeres, porque sus propios padres le dijeron que prácticamente eso era, no sé, una suerte de pecado, que los papás se morían si es que alguno de sus hijos era gay. Lógicamente, si tu papá no te quiere, ¿quién me va a querer? Es lo primero que piensa una niña. Y calla, y calla, y calla, y vive una vida presa de sus propios sentimientos, su propio infierno. Porque uno no puede ser feliz mintiendo tampoco. Decidió ser aceptada por la sociedad y eso significaba tener un matrimonio. Claro, uno dice, pero, ¿y Hernán qué culpa tienes? Claro, por un lado también Hernán dice, ¿y yo por qué tuviste cinco hijos conmigo? ¿Por qué hiciste una familia conmigo si tú sabías que te gustaban las mujeres? Yo no me lo merecía. Pero hay que rescatar algo, algo importante. Las personas no somos perfectas, cometemos muchos errores. Y como ella dice, tampoco hay madre perfecta. Reconoce Lourdes que no estuvo bien abandonar a sus hijos y que esta culpa la llevó a irse y a no buscar a sus hijos. Porque ella se sentía mal, ella sentía que de alguna manera le hacía daño a sus hijos. Que ella estando cerca de sus hijos, les hacía daño a sus hijos. Voy a escapar de mi realidad, me voy. Se va. Cuando nosotros, nosotros la hemos ubicado, la hemos buscado, y esta es la verdad de la historia y se la voy a contar. Cuando nosotros la hemos buscado a Lourdes, cuando el equipo de investigación la busca, le dice, bueno, Hernán está consternado, ¿no? La mamá de mis hijos me deja, se va, cuatro meses, desaparece, no llama a nadie. Y imagínense, cinco niños, una carga para él. Cuando la buscamos, ella nos confiesa, nos dice, bueno, la verdad es que yo soy lesbiana, pero no sé cómo afrontar esto, nadie lo sabe. No lo sabe Hernán, no lo sabe mi familia, no lo sabe nadie. Pero, y aquí viene lo importante. Ella, valientemente, porque ojo, creo que estar aquí parada, y hablarle a todos ustedes y contar algo, que para ella no es fácil, de verdad que hay que ser valiente. Y lo hace por sus hijos, porque ya no quiere vivir en esta mentira, porque quiere que la acepten como ella es. Y para que la acepten, tiene que ser honesta y decir la verdad. ¿Está la doctora Lisset López con nosotros? Yo quiero que ustedes la escuchen, porque lo primero que sé que ustedes están pensando, ¿cómo afrontamos esta situación? Ella como madre, los hijos, Hernán, todos en realidad. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo está la doctora Lisset López? Buenas noches, Andrea. Bueno, me voy a dirigir a Hernán y a Lourdes. Decirles lo siguiente, más allá de la situación impactante que nos hemos enterado en este momento, lo que se tiene que prevalecer es la comunicación como padres. Y eso siempre va a estar presente, porque la figura paterna y materna siempre van a tener que estar presente en la vida de los niños para que ellos tengan un buen desarrollo y, por tanto, también una estabilidad emocional. Por ejemplo, Lourdes, por mucho tiempo ha reprimido sus emociones. Y ella comentaba que desde los 10 años ya tenía esta orientación sexual, pero, sin embargo, lo reprimió. ¿Por qué? Porque la sociedad también muchas veces nos dice no es adecuado esta orientación. Y es por ello que también muchas personas reprimen, al igual que ella, sus emociones. Y mira cuánto tiempo ha tenido que pasar para que Lourdes libere sus emociones, libere eso que ella lo tenía ahí guardado en su corazón. Y quizá tiene que ver por lo que justamente le están juzgando, ¿no? Exacto. Por no ser una buena madre, pero en realidad lo que ella quiere es ser una buena madre. Por eso esto la ha empujado. Sí, definitivamente. Este amor por sus hijos la ha empujado a contar la verdad. Sí. Y ahora, Andrea, como tú dices, por sus hijos ella también ha dicho las cosas, ha dicho la verdad, su verdad. Y felicitarla a ella también y decirle que, como tú lo comentabas, es de valientes, ¿no? Es decir las cosas, afrontar. Así es. Y ahora esto va a empezar, como se dice, con esta verdad vamos a empezar un nuevo camino, una nueva historia en donde Hernán y Lourdes, si bien es cierto, van a seguir siendo los padres, ¿no? De sus hijos, van a tener, van a tener que llegar a una comunicación cordial, pero también por otro lado, en el caso de Lourdes, ella se va a sentir más tranquila al haber afrontado la situación. Doctora Lizeth López, déjame hacerles una pregunta a ellos dos. Yo sé que tanto Hernán como Lourdes están aquí porque quieren ser unos buenos padres, ¿verdad? Quieres ser una mamá presente en tus hijos y una mamá que tus hijos también valoren la honestidad que tú tienes en este momento. Y por otro lado, Hernán, tú quieres que ella también sea una mamá presente, ¿cierto? Andrea, que sea una buena madre, ella, como digo, ella sabe lo que ha cometido, ¿no? Y que no vuelva a desaparecer. Y que no vuelva a ser, que no... Que sea a cargo de sus hijos como tú. Claro, así como yo, estoy sin cargo de los niños, ella que... Porque los hijos son de ambos, no solamente es mía, de ella también soy. Yo sé, pero lo bueno es que hay algo importante, los dos quieren lo mismo. Los dos quieren ponerse de acuerdo y los dos lo que quieren es ser buenos papás. Tú quieres que ahí esté la vida de tus hijos como madre y obviamente tú también. Entonces, los dos quieren lo mismo. Yo les voy a pedir algo. Doctora Lizeth López, me gustaría que usted nos ayude a que ellos reciban una terapia, los niños aparte y ellos también como familia para poder explicarle a sus hijos. Sí, claro que sí. Cuentan con mi apoyo para el proceso psicoterapéutico. ¿Aceptan ustedes? ¿Aceptan ustedes, Hernán? Perfecto. La ayuda de la psicóloga con tus hijos. Sí, Andrés. Sí. Ok, doctora Lizeth López, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Estoy con el conciliador también, José Andrés Chumán. Buenas noches. Buenas noches, Andrea Lourdes, Hernán. Muy buenas noches. Conciliador, ¿qué es lo que usted les puede decir a ellos, a Hernán y a Lourdes? Siguiendo la línea que ha dado la doctora Lizeth, lo que vamos a proponer es separar el problema que tenemos acá con la persona de Lourdes y Hernán. ¿Por qué? Definimos pormenorizadamente qué obligaciones le alcanzan a ella, a él, y establecemos un rol en el cual los dos se sientan debidamente confortados, uno vea el apoyo del otro, y eso lo vamos a conseguir a través de una conciliación. Perfecto. En temas familiares, que la podemos hacer el día de hoy. Perfecto. Para que ellos dos se pongan de acuerdo, ustedes saben, pueden también apelar a la tenencia compartida, el hecho que los niños pasen tiempo con la mamá, pasen tiempo con el papá, también el régimen de visitas, hablamos de la pensión, la pensión también, ambos tienen la misma responsabilidad, ojo, tanto el padre como la madre, los dos tienen que aportar. Yo les quiero pedir algo, yo sé que, yo sé que tú Hernán estás en shock todavía y es comprensible, ¿quieres decirle algo a Lourdes? Sí, solamente que de la pensión y nada más, solamente eso. Y yo soy consciente que no puedo mezquinar o impedir que no vea a los niños, tiene derecho como madre de ver, de ir a, no sé, ¿cómo sería esto? El régimen de visitas. De régimen de visitas. Yo sé que la estabilidad, la estabilidad está en tu casa en este momento y en tu casa están tus hijos, lo ideal, creo yo, sugiero, lo conversan con el conciliador, es que el régimen de visitas lo tenga Lourdes y que tú puedas visitar a tus hijos, porque en este momento él está, tiene el espacio, la comodidad para tus hijos, ¿verdad? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, a mis hijos sí. Que tú vayas a visitar a tus hijos. A mis hijos. Eso es lo que tú quieres. Lo que ella te está proponiendo es básicamente lo que tú quieres, que vivan contigo y que la madre vaya a visitarlos, que tenga un régimen de visitas que esté cerca de tus hijos y que obviamente tenga que dar una pensión de alimento. Eso, eso es lo que estamos buscando y eso es lo que ella también quiere. Entonces, esto no va a ser tan complicado, ustedes van a poder ponerse de acuerdo. Inclusivemente, traigo su regalo de mi hijita, que ha cumplido años el domingo, le compré su regalo también. ¿Y quieres entregarse? Claro. ¿Quieres verla? ¿Quieres entregarle? Gracias. ¿Está bien? Está bien. Pasa por favor, Jeff, yo sé que tú tienes el regalo aquí. Ese es el regalo que le quieres dar a tu hija. Vale. Bueno, por el medio. Quiero antes que se vayan a... Vamos a levantarnos, por favor. Conciliador José André Chumán, están yendo Lourdes y Hernán a conversar con usted y yo sé que usted va a ayudar a que ellos se pongan de acuerdo rápidamente. Los esperamos, Andrea. Muchas gracias. Gracias, Rosa, por haber estado aquí. Gracias, Hernán, también por la comprensión. Gracias, Ronald Lourdes. Gracias por tu valentía. Puedes ser una buena mamá. Yo creo que tú puedes ser una buena mamá y el día de hoy esta verdad te ha liberado. No ha sido fácil, yo lo sé. Aunque no lo creas, estoy segura que en este momento le estás dando un gran mensaje a muchas personas que te están viendo. Uno tiene, ¿sabes qué? Y te lo digo a ti también, uno tiene que entender que si uno no es feliz, no puede dar felicidad. No puede dar felicidad. Tú a tus hijos tienes que darle mucha felicidad, estabilidad emocional, comprensión, amor, calidez, abrazos, besos, todo lo que un hijo necesita de una madre. Es la gran oportunidad de hacerlo. Hernán no ha reaccionado de una manera como honestamente yo me esperé. Creo que ha sido bastante comprensivo después de 14 años de él jamás haber imaginado que tú nunca lo quisiste. Hay que entender eso también. Anda, abraza a tu hija, entregale ese regalo tan bonito y abraza a tus hijos y concilia. Gracias. Gracias, Lourdes. Te deseo todo lo mejor. Gracias. Gracias a ti. Una historia diferente, una historia conmovedora, una historia quizá para muchos también chocante. La verdad, vivimos en una sociedad conservadora y que a veces estigmatizamos y juzgamos sin saber lo que la otra persona está viviendo. A veces es un infierno. Callar algo durante tantos años debe haber sido terrible. Sin embargo, como siempre les digo, creo que el amor por nuestros hijos hace que uno sea valiente. el amor, el amor que nosotros sentimos por nuestros hijos hace que tengamos mucha fuerza, que saquemos esta fuerza y esta valentía. Nadie sabe de dónde, para qué, para estar cerca de ellos. Estas son las historias de la vida real y como siempre les digo, la verdad está aquí. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.